Buenas tardes, estamos aquí en la Semana Negra, en la Carpa de Esculturas, cumpliendo, siendo muy estrictos con el tiempo. Tenemos media hora, por una vez la gente que me conoce va a descubrir que puedo funcionar igual que un telegrama. Son de estas cosas que tiene la Semana Negra, que nos descubre a nosotros mismos en cuestiones que nadie daría un euro por ello. Estamos aquí para presentar El Home de Choque, una novela de la Revolución Asturiana de Ochobre, de 1934, publicada originalmente en Francia en el año 1936. 88 años después, publicase en Asturias, publicase en la Península Ibérica y publicase en Asturiano. Y el título onceno de la colección Calume, una colección dedicada a la traducción de narrativos en otros lingües al asturiano, publicada por Ediciones Trave. Yo soy Rafa Valdés, soy el director de esa colección. Y a mi izquierda tengo a Javier Martínez Concheso, que como traductor del libro, y es la persona imprescindible para estar aquí en la mesa, porque es el que fijo posible que podamos llegar El Home de Choque, de José Peire, en el año 2024, y acerca de cumplirse el 90 aniversario de esa Revolución Asturiana. Yo, por dir a lo concreto y no entretenerme más, pues quisiera que, bueno, de primeres, para que no lo conocáis, Javier Martínez Concheso lleva ya unas décadas viviendo en Francia, poniendo clase de español y de ocitano, y entre las traducciones al asturiano, porque esta no es la primera, yo creo que hay que destacar dos, independientemente de las que publicáis en revistas, que son el título cuarto de esta colección Calume, Cándido el optimismo de Voltaire, y después Lentierro en Sabres, de Bernard Mansiet, en este caso de Locitano, de la variedad de Gascon Negro, que, para quien no conocéis ese libro, y aunque estamos aquí por hablar de El Home de Choque, pues lo aseguramos que hay una obra de arte, y una obra de arte a la que hay que ir, de cuando en vez a volver a ese espacio, sin esos versos. A veces no conocemos la suerte de las personas que tenemos trabajando en Asturias, o asturianos, fuera de Asturias, trabajando para Asturias, el talento que tienen y el bon facer. Y yo creo que estas tres traducciones, en el caso personal de Javier, pues es una demostración de eso. Pues, y ya para empezar, Javier, gustaría que nos introdujeras en quien lleve el autor, un poco, sabiendo, bueno, la brevedad del acto, noto lo que es la trayectoria de él, ¿no? Pero sí, él cuando empieza, viene a ganar de un premio importante en Francia, que lo mejor aquí no se conoce tanto, la trascendencia y demás, ¿no? Bueno, en Francia no ya tampoco es conocido hasta poco tiempo, ¿eh? Y era un autor muy, muy, muy popular en los años 30, y vendió muchísimos libros hasta los años 60, y hasta el año 68 en que morrió, y ya después, en los años 70, fue quedando un poco apartado, ya no estaba tan de moda ese tipo de novelas que él facía, y está empezando a descubrirse otra vuelta ahora. Empieza a haber traducciones nuevas, como esta, pero a otras llengues también, al español estaba teniendo alguna también, que no estaba bien traducida ese Tobía, pero él cuando publica L'Homme de Choque, en 1936, y ahí era un autor bastante consagrado, acababa de ganar, como tú dices, el premio con Cuba, que ya el premio más importante de los lletres franceses, que sigue siendo, con una novela que se titula Sangre y arena, Sangre y arena, o arena y sangre, depende de cómo se traduza, de 10 veces. Y Pérez era un autor muy, muy prolífico, él empezó a escribir bastante mozo, tuvo una carrera que duró 43 años, una carrera literaria, y dio prácticamente a libros por año, escribió 45 libros publicados, ¿eh? Sí, sí. Era un poco el perro reverte de la época, bueno, estoy hablando de la producción, no la calidad, ¿eh? Es un autor de calidad, estamos diciendo, ¿eh? Y él entonces tiene, ya digo, esos 45 libros que falen esencialmente de libros de aventuras, con lo esencial, y que se desenvuelven siempre en cuatro escenarios principales. Un de ellos, Ye en el Sáhara, son aventuras en el Marruecos colonial, que él conocía bastante bien, tenía un hermano que era oficial del sexto colonial en Marruecos. Tiene una serie de noveles que falen de la montaña, de la alta montaña. Otra de regiones del sur de Francia que él, ellos tenía bastante aprecio, sobre todo el sur-oeste, el Bearnet, del que el llero de Sinario, el País Vasco, Provenza, y sobremanera España. Tiene en total unos 20 libros que falen de España. Entre ellos, este Homé de Choque, que nunca había traducido ninguna lingua peninsular. Ya que acabas de decir el título de la novela, el Homé de Choque, está allí la primera presentación del libro. La verdad, en todo el programa de la Semana Negra, si estáis al tanto de ello, y si no, ya os digo que podéis míralo, va a haber meses redondes, una proyección, uno de los libros especiales de la Semana Negra en la colección Avance, coordinado por Iván Cuevas, pues va a recoger una reta fila de escritos alrededor de la Revolución. También va a tener un fragmento del Homé de Choque. Y sí que me prestaba, Javier, que entras ya de mano en el título de la novela, el Homé de Choque, como introducimos a la gente y animamos a la lectura del libro. Bueno, el título ya lo dice casi todo de la obra. El Homé de Choque, viendo una expresión que existe en francés, si vamos a un diciembre francés, apúntelo porque no lo sé de memoria, pero la definición de un Homé de Choque, en diciembre francés, es esta. Y es una persona dinámica y decidida, capaz de hacer frente a los obstáculos y de superarlos. Y es verdad que el protagonista de la novela tiene todas las características que se atribuye normalmente a un héroe, a un héroe arquetípico de noveles de aventuras. Pero lo que es interesante es que la expresión Homé de Choque usase sobremanera en dos contextos. Dice mucho un trabajador de choque, para un trabajador de calidad, que hace bien las cosas, y usase también el terreno militar, cuando se habla de una tropa de choque, de un soldado de choque, que es el que está destinado a ir a la primera línea del frente. Claro, y en este caso, el protagonista de la novela tiene un poco las dos características. Es un hombre de choque, o sea, un trabajador de choque, porque es un trabajador cualificado, picador en la mina, y es una persona que gusta el trabajo bien fecho, que tiene esa cultura obrera de hacer bien las cosas, de no las dejar a mitad. Y ve, por ejemplo, un fragmento de la novela que yo encuentro muy guapo, muy significativo, que es que el su trabajo convierte en un momento dado en tomar la catedral. Tomar la catedral de Uvieu, hay unos soldados que están apostados en la catedral, y los brasileños no son a tomar la catedral, y entonces es él el que toma la iniciativa y el que consigue, usando los instrumentos de trabajo que son propios los mineros, los barrenos de Inamita, rematar y matar el isi y abor, que nosotros no lleguen a hacer. Pero claro, el otro sentido de la palabra de choque, soldado de choque, y es que es sobre todo un combatiente, y así como lo define en las primeras ringletas de la novela. Y es una de las personas que están destinadas a ir al frente, a combatir las tropas gubernamentales, y el primer episodio de la novela, no voy a resumirlo todo, yo, por mí de buena gana, pero Rafa no me deja, dice que después la siento a comprar el libro. Y entonces, un de los primeros capítulos, y es cuando toma por asalto al mando de los soldados, no los soldados, de los mineros, que tomen un de los cuarteles, de los conques mineres, en un pueblo que en la novela parece como Los Arenales, que recuerda bastante, en cierta manera, a Ciaño. Y va también, pregúntate, Javier, la editorial que publica esta novela, y es también una editorial bastante conocida en Francia, hasta donde yo sé, y en realidad, la novela tiene dos traducciones al inglés muy seguíes, una en Nueva York en el año 1937, y otra en Londres en el año 1938, pero desde ahí hasta, creo que en el año 72, cuando tiene otra nueva reedición, aunque la propia, digamos, la primera editorial que la publica, creo que tiene por lo menos cinco ediciones, creo recordar, o sea, que es un libro que tuvo bastante circulación en Francia, pero... Tuvo incluso una edición de Bols, unos años 60, 70, que se vendió bastante bien, así. Pero pasó prácticamente esa percibida, digamos, aquí, ¿no? Quiero decir, que hasta la propia temática del 34, que muchas veces, y yo tengo lo visto en los primeros lectores del libro, la sorpresa que tienen, por lo menos los que lo manifestaron en las redes sociales, y era que pensaban que era, digamos, otro libro de Buscando el nicho del 34, para que todas las personas interesadas se acercaran ahí, y que él descubrió una gran novela, ¿no? Y entonces, gustaría que entrase en eso, digamos, esa cuestión de la publicación en Francia, y, bueno, ¿y tú cómo ves, digamos, este olvido de esta novela en concreto, que no oye tanto del autor? Pero, no, no, no fue un olvido, y fue a cuesta fecha, ¿eh? No fue la voluntad de Josep Pérez, que yo sepa, sino de las editoriales. Josep Pérez tuvo bastantes traducciones, ya bastante rápido al español, al castellano, ya esa novela, Sangue Limier, que se traduixo, entonces, como decía, como al revés, como Luz y Sangre, en español, Mepaez, y de las 20 novelas de temática española que tiene Josep Pérez, hay traducción de bastantes de ellas, pero, claro, las traducciones ficiaronse en los años del franquismo, en los años 40, en los años 50, y evitóse de manera muy, muy cuidadosa traducir cualquier obra que pudiera tener un contenido político o incluso que pudiera dir, por decirlo así de manera bastante rápida, contra la ideología del régimen. Y es bastante curioso que, entre las traducciones que nos hicieron, son una novela de tema vasco, una guía turística del País Vasco, que ponía precisamente en valor la similaridad del País Vasco, claro, eso pasaba mal en tiempos de Franco, y las dos o tres novelas, son poques, la mayoría son novelas históricas, son o de tema taurín, de tauromaquia, como precisamente Sangre y Luz, o son novelas históricas que pasan en tiempos de las guerras napoleónicas, por ejemplo. Tiene una trilogía con un héroe que recuerda un poco a D'Artagnan, un poco como el cadete Gascón, un poco típico, valiente, charrán, que gusta comer, seductor, que gusta beber, este tipo de novelas, bueno, podían pasar bastante bien. Pero ya los novelas que trataban temas más contemporáneos, como El hombre de choque, como otra que se titula, bueno, un título ya profesional, El puente de las suertes, que fala un poco del exilio republicano en el periódico francés, esa no te traducía. Y otra que se titula Peñón Xibraltar, que cuenta una historia de amor, de amor, de pasional, pero en tiempos del principio de la guerra civil, esa tampoco se tradució. Y es bastante significativo que en la Biblioteca Nacional de Madrid hay una traducción de prácticamente todos los sobres de, o sea, de prácticamente todos los sobres de Peñé traducidas al español, y de El hombre de choque hay la traducción inglesa. Hay una copia de la edición inglesa en la Biblioteca Nacional de Madrid. Son razones políticas. No que Peñé fuera una persona particularmente militante, tampoco voy a decir que era político, pero visiblemente en tiempos del franquismo había temas que no se podían tratar. Bueno, y una obra publicada apenas dos años después de los sucedidos de ocho obras del 34, no voy a decir en caliente, pero bueno, con los fechos muy cerca, tampoco fueron tantas obras les publicáis en el año 1935, Matthew Corman, Aurelio del Llano, José Díaz, y hay otras obras que eran difíciles facerse con ellos. Digamos, pues la de Fernando Solano Palacio no tuvo una gran circulación, publicose después de salir de la cárcel, el anarquista de la felguera. En este sentido, sabemos que publicó un artículo después de los sucedidos de ocho obras en la prensa francesa, por lo que conoces de las obras de él, ¿cómo piensas que pudo ser ese camino de documentación? Porque hay algo también que se ve, que se ve que hay un esfuerzo del autor por, digamos, por traslladar el territorio asturiano, el ambiente asturiano, las localizaciones, hay un esfuerzo de autor real por introducirlo en la obra literaria. Sí, sí, y hay una de las características de Pérez, y un poco un escritor chapagual antiguo, en el sentido, que gusta mucho documentarse, saber de lo que fala, y él está claro, leyendo la novela, que conoce muy bien, seguramente de primera mano, Asturias, seguramente estuvo visitando algunos de los escenarios donde pasa la novela, describe bastante bien de los barrios de Dubieu, veste que conoce, los cuenques mineras, el paisaje, fai alguna referencia a Grau, él documentose esencialmente, y eso aparece muy claro en la novela, también con documentos. Estoy convencido, tengo la prueba, pero de que, por lo menos, yo el libro de Aurelio Lellano, el título de... Pequeños Anales de 15 Días. Eso, Pequeños Anales de 15 Días, porque hay cosas que se encuentran en la novela, leyó también la prensa, cita de manera literal, proclames y pasquinos que se instruyen de aquella. Bueno, él, sí, gustaba de trabajar de esa manera, gustaba de mucho documentarse en ese sentido. Y uno, por, no sé cómo lo decir, de sus características como escritor, y otras por gusto propio. Él es una persona muy apegada a la su región natal, al Biarne, que es una región que fai parte de Gascuña, que está apegada a los Pirineos, y que se veía hace mucho en el paisaje de Asturias. Y en una zona de montes, bueno, bastante verde, con maíz, y él seguramente encontró bastantes cosas del ambiente de esa región en Asturias. Y entre ellas también, y otras de sus características, el interés por los lingües. Él siempre se interesó mucho por la lingüascona, por el vasco, en esos noveles de tema vasco siempre se introduce palabras vasques, y él tenía una sensibilidad bastante particular. Tenía, seguramente, Viano con la orella puesta, y esa y una rareza, para mí, y es prácticamente un caso único, una literatura francesa, en el que hay tanta abundancia de referencias a la cultura asturiana, a la lingüa, a ese tipo de cosas. Bueno, estás adelantando una cuestión que iba a comentar con Javier. A lo mejor no lo sabéis, pero muchas de las obras del 34, el propio José Díaz, que era asturiano, escribía en castellano, Aurelio del Llano tiene esa parte etnográfica, folclorista, que ya sería un caso aparte, pero otros muchos autores que escribían en castellano al escribir del 34, y ahí estamos en el terreno de lo que se llamaba el realismo social, ya fuera periodístico, ya fuera literario, ya fuera, digamos, otro tipo de narratives, cuando hay diálogos suelen aparecer los personajes o hablando en asturiano o con palabras en asturiano, no pueden evitar, no sé si que no pueden evitar o tienen la voluntad decidida de reflexionar esa parte de realidad social e lingüística de Asturias. Alfonso Camín en el Valle Negro también lo fae, es decir, personas que en otros contextos, en esos trayectorios anteriores y también posteriores, no lo oficieron, en el caso del 34, a la de reflexionar pues las fuerzas revolucionarias, digamos, las vanguardias obreras o los propios trabajadores pues sí lo reflexen y en ese caso peiré no hay una excepción y una excepción lo que decía Javier en el contexto francés. Sí, claro, porque si comparamos por el caso más conocido y el de Albert Camus, la revuelta en Asturias que te traducía precisamente por Emilio Radio Descueto y es verdad que ese tema de Iglósico queda muy bien reflexado, pero otros autores como por ejemplo Pervera vamos, sabe que una revolución en Asturias sabe que existe que hay montes pero poco más. Ahí estamos falando insisto de una novela que son los socios de ochobre pero centrados en la capital asturiana que eso también y es lo que fue una pieza particular y distinta porque la mayor parte de los sobres sobre el 34 ya fueran periodísticas pienso en José Díaz Chávez Nogales Pla o digamos les testimoniales Fernando Solano Aurelio del Llano o después también o Matthew Corman o después lo que podía ser Alfonso Camín son gente que intenta abarcar el espacio asturiano en la mayor de las posibilidades de la extensión de la revolución ya sea desde el Oriente hasta Grau Candamo Les Regueres el centro de Asturias Sixión Avilés en el caso de Peire la mayor parte del novela en realidad céntrase en lo que es el asedio revolucionario en la capital asturiana con un matiz porque hay un episodio que a mí llamó bastante la atención que es el del bombardeo de la plaza del orientamiento que no pasó en Uvieu que pasó en Mieres y es que él trata de concentrar igual seguramente para dar una mayor eficacia novelística concentra la acción en un sitio pero hay sucedidos que pasaron en otros sitios realmente que él conocía y que quiso transponer en Uvieu después también hay una parte yo creo que hay también que hay que poner en valor la creatividad del autor a nivel literario independientemente de lo que refleja que históricamente nos puede reclamar más como ciudadanos y ciudadanas de Asturias que lle ese afán también por construir una obra literaria salse de eso y hay una parte también que yo creo que hay de interés que son las historias orales que muchas veces conocense a posteriori en lo que hay en el primer capítulo hay una historia que recogía a Joan Bello va muchos años de dos personas una hiera Manfer de la Hiera escritor de decisión y otra hiera Jacobi Bastida que era la historia de Boló el personaje que interpretaría en este caso el Moreno que en el asalto el primer asalto a un cuartel resulta que el capitán de ese cuartel llega la paridad sentimental de la hermana de él y entonces empieza un capítulo bastante fuerte es decir tienes la determinación revolucionaria de que hay que tomar los cuarteles lo primero que muchas veces cuando se habla de guerra militar perdemos la perspectiva de la rapidez con la que se tomaron la mayor parte de los cuarteles en la zona de los cuenques mineros y centro de Asturias esa parte de eficacia y después esta parte que sería la sentimental que después percorre toda la novela y con la que engancha el propio Moreno en una propia historia sentimental con la otra gran protagonista aquella Marifé claro ese episodio que cuentes precisamente a mí llamóme la atención y no conocía el relato de Bello de Manfred de la Hiera pero hay otros casos conoce incluso el nombre de los protagonistas no era el capitán y era un cabo que se llamaba Dionisio López y fue en asalto al cuartel de Cianu y coincidió que la su mujer que murió durante el asalto y era la hermana del chef de los asaltantes que de fecho murió también en ese combate claro Peireno lo iba a matar al principio tenía falta de que el Moreno llegara al final pero sí que es interesante que entre meses se les dos cosas entre meses la historia podemos decir con una H mayúscula la historia los sucesos de Do Chobre y también la historia con gracia más sentimental más trágico la historia con la minúscula del protagonista de ese Moreno que lle el nombre de choque de la novela y llama la atención de fecho que del Moreno sabemos muy poco por no saber ni cómo se llama en toda la novela aparece únicamente con este alcuño el Moreno el Moreno sabemos que tiene una hermana que en la novela llamase Noli que ella la que muerra al principio de la novela y un hermano indiano que precisamente estaría en el bando opuesto bueno ese tipo de cosas y de una manera bastante hábil yo creo que Peire consigue mezclar las dos cosas las dos historias que es la historia de Ochobre y la historia personal sentimental del Moreno pero claro mezclales y daste cuenta que en los dos casos hay un punto común y es una tragedia todo acaba mal la historia personal no, no digo el final acaba mal para el que no lo sepa la revolución de Ochobre acabó mal bueno, pues la novela también eso ya sí y el pro de Moreno pasó ahí de todo perdió a la hermana tenía dos amigos un muerde el otro abandón a Lu enamorase y la mujer de la que se enamora muere de manera de manera heroica bueno y una santa y prácticamente bueno no, no la cosa acaba de cabo muy mal o sea el que quiera díseloslo antes si sois más de Pérez Reverte y ese tipo de cosas no lo comprar este libro no llevo a vosotros bueno pero si están aquí en la semana negra son más de Pérez Reverte ah, tú crees que no llevo sí, seguro quedo tranquilo bueno tenemos que ser optimistas como dije una pintada que estaba aquí en los antiguos astrillos de Naval Sisión tenemos que ser optimistas hay una parte digo, para contraponer esto que sería el personaje de Parrita que es el que ponen los espingarates de humor no me quites de yectores de la novela Javier vamos a ver Parrita y un grande de Lómez de Choque no, no hay de todo hay humor hay amor hay aventura hay historia recetas de cocina no recetas de cocina no pero bueno aparte de eso hay todo una novela hay música también hay música también sí, sí hay música el flamenco el flamenco que hay mucha gente que queda parado pero ya que estamos en Cisión el presi cuando tocaba en los años 30 para los presos tocaba con el chelín y tocaban piezas de flamenco después ya se pasó la canción asturiana y como diría Adolfo Camilo Díaz convirtióse en el nuestro rey Charles pero en aquel momento y era más el rollo flamenco ya estamos ya acabando además de agradeceros la asistencia y la atención quiero comentar una cosa porque creo que yo hay de justicia tanto Javier como yo conocimos esta novela gracias a Iván Cuevas filólogo poeta traductor y además en esta colección Calume y el autor de la traducción de Nos los del Macoluso de Luandino Vieira una obra que nos lleva hasta la Angola sometida por la colonización portuguesa una novela escrita en un campo de concentración pues como ya veis nos va el tema duro aquí en la colección Calume aunque tenemos que ser optimistas como diría Cándido o Pangloss que era el que lo decía que tenemos que ser optimistas optimista optimista no lle mucho la novela pero lle a ver como digo como podría decir la cosa yo optimista pero quédate un regusto de decir coño siente así fiso cosas que merecieron la pena y va la pena conocerles yo también y sigo para acabar para poner remata esta presentación agradecimiento también a la Semana Negra al subdirector Miguel Barrero que pues estamos aquí haciendo la primera presentación de Lome de Choque en Ochobre vamos a tener otra vuelta per Asturias a Javier haciendo una Xira en Escuenques Mineres y esperemos que también a otra vuelta Persisión y Peruvieu y sí que hay una cosa que me gustaría que comentaras ya para cerrar Marifé vesla como un trasunto de Aida a la Fuente sí 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 para irme bastante bastante evidente en un de los últimos capítulos ves la la su muerte que en cualquier caso fue como se contó desde el principio cerca de la estación del norte Nubieu con una metralladora defendiendo la retirada de los revolucionarios de Nubieu y bueno aparte hay detalles como el fecho que trabajara en el Teatro Campoamor y ese tipo de cosas que coincide bastante bien en este caso ves que Peruvé estaba bastante al tanto de lo que estaba contando pues más nada muchísimas gracias por la vuestra atención no sé si hay Esempres del Llebro aquí si hay aquí o sea que quien quiera comprar el libro y que firme el traductor que como os digo muchas veces son las personas invisibles pero son las personas que fa imposible que tengamos lecturas tan interesantes como esta en el nuestro idioma y aquí en Asturias no más nada gracias gracias